Con el hondeo de la bandera del orgullo gay y actividades culturales, la Universidad de Costa Rica celebró la Semana Diversa, un espacio declarado de interés institucional para promover y visibilizar los derechos de las personas LGTB. En el marco de la celebración, se inauguró la campaña ¿Qué es un beso para vos? realizada por la Federación de Estudiantes de la UCR y la Organización No Gubernamental Transformando, un colectivo formado por personas trans. Esta campaña lo que posiciona es que también las personas diversas, gays, lesbianas, trans, bisexuales, tienen derecho y tienen esa figura tan importante a nivel social que es la figura del beso, la figura de dar afecto, la figura de de una forma u otra comprometerse con la otra persona de una forma tan cercana como lo es un beso. La resolución de rectoría 103-2016 que declara de interés institucional la Semana Diversa y el reconocimiento del conocido como en la documentación oficial de las personas LGTB, forman parte de los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica por derribar estigmas en torno a esta población en un campus libre de discriminación. Es importante que cada persona pueda tener sus preferencias sexuales sin que nadie los recrimine, es decir, que no tengan que cohibir sus preferencias sexuales. Se deben respetar los derechos de cada uno de nosotros sin importar nuestra orientación, sexo, etnia, ya que somos humanos y por el derecho de amar a quien uno quiera, también se debe respetar eso. Bueno, para mí es muy importante ya que es un término que habla sobre la equidad y la igualdad, más que todo en una institución tan importante como la UCR. Ya los derechos para las pruebas del mismo sexo se deberían dar ya por hecho y no se debería discriminar y ya en el siglo XXI ya la discriminación no se debería dar así. La Semana Diversa se celebra del 13 al 17 de mayo. Durante este tiempo se programan actividades de análisis y reflexión contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.